Hola chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Brigitte y este es un nuevo vídeo. Buenas chicas. El vídeo de hoy trata sobre vamos a hacer un haul navideño. Esta semana me fui al centro de Lima y fui varias veces y compré varias cosas. El árbol ya les mostré y antes de empezar a decorar el árbol, quiero mostrarles las compras que hice esta semana. Compré más cositas para decorar porque mi árbol es más grande que mi árbol del año pasado. El árbol del año pasado era más pequeño y este es un poquito más grande y veía los adornos que tenía. No me gustaron algunos que ya estaban demasiado viejitos y otros que dije que ya no lo va a poder diseñar este árbol. Entonces me fui al centro y compré más cositas. Entonces les quiero mostrar las compras que hice. Antes ayer fue que la última vez que fui al centro compré más adornos y también compré por fin mi primer nacimiento. Siempre el nacimiento lo armamos en el segundo piso donde están mis papás. Ese es el nacimiento principal donde todos los años. Pero como yo ya tengo mi familia y ya estoy como viviendo acá en el tercer piso. Entonces decidimos comprar por fin nuestro propio nacimiento para poder también tenerlo acá presente en nuestro hogar. Entonces compré el nacimiento, compré algunas cositas que les voy a mostrar. Son varias cositas que compré. Algunas también me limité en comprar porque estaban bien caritas. Pero les voy a mostrar, chicas. Bueno, chicas, para empezar compré estas flores en el centro. Estos son así, solamente faltan abrirlas. Miren. Las compré en rojo porque yo ya las tengo en color dorado. Entonces compré, me faltaban rojitos. Voy a ver si llego a llenar el árbol, si no para comprar más. Entonces me costaron 3 por 10. Compré media docena. En total me gasté 20 soles en todas estas flores. También compré este arreglo. Miren, son estos. Compré en los dos colores que siempre uso. Dorado y rojo. Me compré 3 de rojo, 3 dorados, 3 por 10. Entonces gasté en los 6 20 soles también. 20 soles me gasté. Lo compré en Centro de Lima por Mina de Oro 2. Por ahí una recta donde hay bastantes ambulantes. Solo compré un ambulante. Bueno, también compré estas pelotitas. Me costó 10 soles. El de acá. Miren. Viene 12. 12 pelotitas. Esto lo compré también por Mina de Oro 2. Afuera de la galería. Me costó 10 soles. Mi prima también estaba vendiendo este pelotita. Y tenía en tono dorados. Me hubiera gustado que tuviera rojo. Pero solamente tenía doradas. Entonces le compré y me costó igual 10 soles. A mi prima también le compré, ya bueno, ya que le compré las pelotitas, también le compré esto. Es como una jarrita. Lo vamos, lo vamos a abrir. Bueno, ya lo abrí ya, pero lo voy a abrir para ustedes otra vez. Este es. Este sí está en plan de pago. No está pagado. Ella me dio la opción de pagarlo. Este, otro día. Y el precio de esto, ella lo estaba vendiéndolo a 45. Pero se le rajó la capita. Vean. Está partido por la mitad totalmente. La ha pegado con pegamento. Y me dijo que, bueno, pues ya no le van a comprar porque tiene este detalle. Difícil de compro. Entonces ella me lo vendió a mí. Y me lo vendió a 30. 30 soles o 35. Vean abajo. El del precio, mucho menos. Este es de la esposa de papá. ¿Es la esposa? Sí, es la esposa de papá. Miren. Ella lo estaba vendiendo a este precio, 45. Pero ella me lo medió menos. A 30, creo. A 35. No me acuerdo. Ella me lo mandó por WhatsApp el precio. Pero me lo vendió mucho menos. Ahí está. Ya salí también. Compré. Este le compré a mi tía. Vean. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. También le compré esto. Pero eso le compré a mi tía Rosa. Le compré. Me costó 4 o 5 soles. No me acuerdo el precio, chicos. Porque ayer estaba muy abrumado. No me acuerdo de estos exactamente el precio. Le compré. Es una bandejita súper linda. Me gusta porque tiene en tonos rojos. No tiene dorado, pero tiene rojos, verde. Y acá nada más tiene el dorado, ¿no? Acá adentro en los dibujitos. Pero está súper linda. 4 o 5 soles me costó. Voy a seguir. Esto es lo que compré en Mina de Oro 2. En la galería. Lo voy a abrir ya. Adivina. Papel de regalo, pues, chicas. Aquí está. ¿Quién cree que va a envolver los regalos? Yo voy a envolver los regalos. Y ya no tengo. Saqué de mi caja y tenía muy poquita cantidad. Y los juguetes que hemos estado comprando para mi hija son juguetes grandes. En caja grande. Entonces compré para envolver los regalos de mi sobrinita, de mi hija, de mi sobrinito. Y aquí está. Este es el papel de regalo. Compré en Mina de Oro 2. 50. 50 papel de regalos. O sea, medio asiento a 13 soles. 13 soles. Cintas. Para hacer los moños. Para poder llenar mi árbol. Yo los hago porque me sale más económico y me sale más moños. Y sale más barato. Los tres me costó 10 soles 50. En Mina de Oro. Diferentes diseños. Vean, vean. Son diferentes diseños. 10 soles 50. Pero este es para decorar la pared. Vean, 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 vean. Todo esto me costó 8 soles. Yo quería comprarme un cuartito para poder decorar abajo de mi tele. Porque quiero poner un estante y decorarlo. Y también por la parte de mi comedor. Pero no encontraba. Y estaba con mi hija. Y mi hija se aburre mucho en un lugar. No le gusta mucho tiempo en un lugar porque se aburre. Entonces buscaba, buscando. Ya no encontré. Entonces ya dejé de buscar. Y regresé al primer lugar donde lo vi. Estaba 8 soles. Porque yo me acuerdo que el año pasado compré 3 por 10. No eran muy largas. Pero estaban 3 por 10. Esta es la que estaba afuera todavía. La última que tenía la señora. Y me regaló esto. Tal vez fue el precio. Vean. Compré bastante. Pero sí hay menor precio. Afuera. Afuera de Mina de Oro 2. En la entradita. De la galería. Ahí están vendiendo esto. A 72 dólares. Y bueno. Me compré las velitas. Eso sí me lo compré. En Girón Andahuay. Donde la fuga me vende bastante. Cosas sobre los nacimientos. Los animalitos. Ahí hay una fila. Entonces yo lo compré al frente. Es una velita. Y la parte de la. La parte de acá. O sea donde tiene que supuestamente ser fuego. Se mueve solito. Me parece que si tuvieras una vela. Y prendida. De verdad. Muy realista. Vean. Esa es la parte. Así se ve por fuera. Aunque tú lo veas que se ve muy barato. De verdad se veía barato. Mi hermana lo vio. Dice. Uy. Está roto. No está roto. Es que es porque. Para que la vela se mueva. Ese es el toque. Esto es para mi centro de mesa. Una vela para el centro de mesa. Y el otro para abajo de mi estante. O sea. Abajo de mi tele. Voy a colocar un estante. Y voy a poner. O sea me compré dos. Les voy a decir más o menos. En cuanto me gasté. En el juego de nacimiento. En los animalitos. Del pastor. Todas esas cositas. En este. En el pesebre. Todas esas cositas. Me gasté en total. En todo. Porque no tengo nada. Ningún nacimiento. Es la primera vez. Que estoy armando el nacimiento. Me costó. 195 soles. Todo. Todo. Sí. Con los animalitos. Todo. Yo les voy a estar mostrando. Cuanto me costó. Más o menos. Por ejemplo. El juego de nacimientos. De los reyes magos. Jesús. Y los papás. José. Y María. Eso me costó. 90 soles. Solamente. Esto viene en seis piezas. 90 soles. Es porque yo escogí. Este diseño. Vean. Este es un diseño así. Hay diseños donde venden escarchado. Todo blanco. Como si fuera de. Vestimenta de árabe. Si no. Tapado. Blanco. Todo eso. No me gustaba. Yo quería un. Algo. Tradicional. Así. Y bonito. Que se vea. Bonito. No como. Como si fuera donde. Lugar donde nació. Jesús. Entonces. Más o menos. Escogí unos. Colores sombríos. Y me gustó. Mucho. Este diseño. Porque se ve. Mucho más realista. Sobre. El nacimiento. ¿No? De Jesús. Este es lo que me gustó. Este es el diseño que escogí. Este es este. De los reyes magos. Este es. Uno de los tres reyes magos. Miren. Acá está con el cofre. Les voy a mostrar primero. Los reyes magos. Este es el otro. De verdad. Se ve muy realista. Me encantó. Por eso me costó. Noventa soles. Y. Creo que es. Un buen pagado. Porque este nacimiento. Es. Para toda mi vida. O sea. En mi familia. Es el nacimiento. Para toda nuestra vida. Lo voy a cuidar mucho. Ustedes saben. Que yo cuido mucho. Mis cosas. Y me duran años. Y. Lo invertí bien. Me costó caro. Porque está bien caro. Noventa soles. Para mi. Es caro. De verdad. Y miren. Me encantó. Buscando. Chicas. Buscando. Porque veían los modelos. No sé. No me gustaban. Eran colores muy fuertes. El pastorcito. Sí lo tuve que comprar. Porque no había. Pero quería. Y me gustan esos tonos sombríos. Me gustan. Me gustan. Miren. Tienen sus toques dorados. Tampoco muy exagerados. Acá está uno de los otros. Tres reyes magos. Tres reyes magos. Y así termina. Ejo a tres reyes magos. Así son. Me gustan. Miren su carita. Miren su carita. Realistas. Muy realistas. Eso es lo que me gusta. Que se vean realistas. También. Ahora chicas. Les voy a mostrar. A José y a María. Este me encantó. Lo que me enamoró del juego de nacimiento. Fueron. Fue María. Me mostró primero a María. Y me gustó mucho. Porque. Lo veía. No sé chicos. Me llamó mucho la atención María. Ella veía bien realista. Y Jaben. Ese es el detalle. Me gustó. El sentimiento que le puso. El diseño. Me encantó. Y acá también. Ahí está José. Con su palo de madera. Como era carpintero. Miren. Ese detalle. Porque ya he estado mirando bastantes nacimientos. De verdad. Ahí en ese lugar. Este. Había. Una fila lleno de. Así vendían juegos de nacimientos. Un montón de diseño. Colores. Tamaños. Unos muy con escarchado. Unos brillos fuertes. Unos de andino. Pero a mí me gustó más que tener mi nacimiento que fuera realista. ¿No? Donde. Realmente donde nació el niño Jesús. El lugar. Que esté inspirado en el lugar. La vestimenta. Que sea realista. Y este. Me encantó. El niño Jesús. Obviamente que es el tradicional. Les voy a mostrar. Este sí me lo compré grande. No les voy a mentir. Obviamente que por el tamaño. De. Macori. Cuidado. Por el tamaño de José y María. El bebé es mucho más grande. Pero. No me importó. No me importó chicos. Este. Quería que el niño Jesús sea grandecito. Y bueno. Aquí está. Grandecito. Solamente. Como es nuestro primer nacimiento. Tengo que llevarlo a la iglesia. A bendecirlo. Y le eche su agua bendita. Y así va a estar chicos. No le compré ropita. Porque. No sé. No lo veía muy realista. Comprarle ropa. Porque en ese tiempo. La ropa que estaban mediendo. No era. No estaba. Porque eran con cosas brilloso. Blanco. Brilloso. Y él creo que solamente estuvo cubierto. Con una tela. Blanca. Nada más. Pero. Creo que así está mejor. Así. Sin ropita. Solamente le compré su cesto. Este cesto me costó 12 soles. A ver. Te voy a quitarlo. Es así. Abajo tiene maderita. Se ve súper realista. Solamente quede el escarchado. Que le dé el toque también. Algo de brillo. No hace daño. Pero poco. Ahí está. Ahí me gustó. Bueno chicas. Ahora vamos a empezar. Con. Los demás personajes. Creo que primero con el personaje. El otro. El principal también. Bueno. El principal. Uno de los principales. Que es el ángel. Este sí tiene unos colores llamativos. De verdad. No encontré. No encontré. Así como. Mi juego de nacimiento. Con Jesús. María y José. No encontré. El ángel. Me quería vender otro ángel. Todo blanco. Y súper brilloso. O sea. De lo que está acá en las salas. Más brilloso. Pero no encontraba el señor. O sea. No sé. Ahí tenía esos modelos. Que no. No sé. Yo estaba decía. Si no lo encuentro acá. Lo busco en otro. ¿No? En otro lado. Pero. Me mostró este. Y me gustó. Me gustó. O sea. No es que me encantara. Pero me gustó. Tenía. Este. El ángel. Tiene unos tonos. Muy fuertes. Le dije que no quería tonos muy fuertes. Porque no quería muy colorido. Mi nacimiento. Porque quería que juegue. O sea. Que. Este. Todo. Todo el nacimiento. Juegue juntos. Si mi. José y María. Tiene unos colores oscuros. Y menos llamativos. Los demás personajes. También creo. ¿No? Pero. Bueno. El señor. Me convenció. Más por las alitas. Que estaban así. Me gustó. No me encantó. Pero me gustó. Así que. Por lo que tenía. Los tonos muy brillo. Muy vibrantes. Pero bueno. Chicas. Este es el ángel. Que llegué a conseguir. Porque también estaba. Como del mismo tamaño. De José y María. Porque bien difícil. Conseguir el ángel. Con el mismo tamaño. De los personajes principales. Pero lo conseguí. Este me costó. El ángel. 25 soles. Solo el ángel. Solo el ángel. Busqué. Me mostró varios pastores. Porque. Ellos te van a querer vender. Un producto en sí. Y tú tienes que exigirle. Que se parezca. A tu juego de nacimiento. Porque yo le decía. Señor. Yo quiero que se parezca. O sea. Todo sea un conjunto. Y que se parezca. Mucho. Y del mismo tamaño. No quiero que el pastor. Sea chiquitito. Y la Virgen María. Y José. Y los Reyes Magos. Son grandes. O sea. No son proporcionales. O sea. El tamaño. El mismo tamaño. Entonces. Compré uno. Del mismo tamaño. Y llegué a encontrar. Señor. Tuvo que buscar hasta el fondo. Y le encontró. Este pastorcito. Que tiene su leñita acá. Y también tiene. Una ovejita. Que es obviamente que le da el toque. Porque es todo chicos. No es que solamente la mitad. Hasta la ovejita. Pastito. Todo. Todo. Tiene unos detalles. Super marcados. Que están con la pintura. Miren. Aquí está el pastorcito. Solamente compré uno. Ya el año que viene. Puede que compre más. Este pastorcito. Me costó. Veinte soles. Veinte soles con la ovejita. Todo eso. Entonces como ya que estaba la ovejita. Ya me podía guiar. Del tamaño de los animalitos. Obviamente. Y obviamente que quería. Una buena proporción. Por eso la escogí. Porque vi la ovejita. Y ya me puedo guiar con los animales. Y compré los animalitos. De acuerdo al tamaño de esta ovejita. Les voy a mostrar ahorita. Esta da una caja llena de animales. Y tú escoges. Ahí como elefantito. Gallinas. Ovejitas. Carneritos. Llamas. Un montón de animalitos. Yo solamente escogí ovejas. Ovejas y carneros. Así con su cría. Miren. Acá está una ovejita con sus crías. Acá hay otro diseño. Diferentes. No son del mismo diseño. Son distintos. Cada uno es personal. O sea personal. ¿Cómo se le dice? Cada uno es distinto. No es este copia. No. Distinto. Vean. 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 Acá hay otro. Otro más. Miren. Diferente pose. Diferentes colores. Y texturitas. Me gustan. Miran. Acá hay otra. Y acá es la última. Me costó 20 soles. Media docena de ovejitas. De juego de animales. Dicen que hubo dos animalitos ahí presentes. Que era el burrito. Y la vaquita. O el torito. El torito. Vaquita creo que era. Por eso compré esta. Y el señor me quería vender unos animales. Chicos. Por eso les digo. Ustedes. Tienen que exigirle. Porque el señor te puede. Enyucar. Animales que a él les guste. Pero tiene que escoger. Ustedes. A su gusto. Al diseño que tienen planeado. Para su nacimiento. Y yo le exigí. Que yo no quería colores vibrantes. Yo quería que sea lo más realista posible. Los animales. O los personajes. Para que se vean realistas. El nacimiento. O sea. Tiene que ser realista. De verdad. Entonces le pedí. Un burrito. Así. Me costó caro. Porque los que me mostraba. También tenía su precio. Pero no era. Ay. Un ratito. Se me quedó la boleta. Aquí está la boleta. A ver. La vaca y el burro. La pareja de vacas. Ya. Aquí está. Entonces. Yo le exigí esto. De verdad. Le exigí. El señor no se incomodó. Porque en fin y al cabo. Le voy a pagar. No importaba. Que este señor se molestara. Ni se incomodara. Aunque yo pensé. Seguro se va a molestar. Porque estaba exigiéndolo. Pero no. Me atendió súper bien. Súper amable. Y me tuvo mucha paciencia. Y los dos. Pueban de. El torito. Y el burrito. Me costó 28 soles. Algo de 14 soles. Cada animalito. Yo creo que está bien. Porque este verdad. Solamente tiene este. Algunos detallitos. La parte de abajo. Por lo que creo que. Por lo que está guardado. Pero. Por fuera. Lo principal. Miren. Súper detallado. Muy realista. De verdad. La textura. De la piel. Del animalito. De verdad. Valió la pena. El precio. Este también tiene. Unos súper detalles. Vean. Y bueno chicos. Me consiguen encontrar. Así. Animales. Muy realistas. Pero tienen que buscarla. Porque yo fui con mi hija. Y estuve. Así. Di dos vueltas. Uno. Caminé de frente. Mirando. 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 Y otro. Una regresada. Y cuando yo me estaba yendo. De nuevo para el paradero. Creo que ya fueron tres vueltas. Yéndome. Casi por la mitad. Lo encontré. Era una pareja de esposos. Que estaban vendiendo esto. Y en total. En todo esto. Me gasté. Ciento. Noventa y cinco. Soles. Yo tenía un presupuesto. De ciento cincuenta. Incluyendo todos los animales. Y supuestamente. Iba a comprar bastantes animalitos. Pero no. No compré. Y. Que me gasté esto. De verdad. Y compré muy poco. Porque de verdad. Había un montón. Había mucha tentación. Pero yo dije. Que solamente voy a comprar. Los personajes principales. Y punto. Porque esta mi odio se molesta. Y bueno. Esto me costó. El primer. Nacimiento. De nuestra familia. Porque de verdad. Esto es para toda la vida. Ya pues chicos. Porque yo si. Mi papá. También llega su nacimiento. Y tiene años. Eso se lo compró. Cuando yo era una niña. Entonces. Hasta ahora. Es dependiendo de ustedes. De cómo lo cuidan. Cómo lo guardan. Lo almacenan. Tienen que envolverlo. Bien. En la hora de guardarlo. Y les va a durar. Les dura. Les dura. Porque el nacimiento de mi papá. Les dura. Años. 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 Les dura. Hasta ahora no lo cambia. Entonces. Yo compré. Para que me dure. Y me va a durar. Obvio. Porque yo lo voy a cuidar un montón. Soy muy cuidados en eso. Así que. Eso es todo chicos. No olviden suscribirse. Dar al like. Y comentar que otro tipo de video. Le gustaría que haga. Así que. Adiós. Música Gracias por ver el video.